Nos vamos a Ciudad Panamá con nuestro equipo de televisión y radio que están cubriendo los eventos de esta séptima cumbre de las Américas y los foros paralelos que se están celebrando. Allí está nuestra colega Karen Caballero, a quien pasamos de inmediato para que nos ponga al tanto de lo más reciente acontecido allí. Bienvenida Karen, y adelante. Así es, Alfredo, muchas gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos en el Centro de Convenciones de Atlapa, en la ciudad de Panamá, en donde hoy comienza oficialmente la séptima cumbre de las Américas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habla hoy ante los representantes del Foro de la Sociedad Civil, que incluye tanto oficialistas como disidentes cubanos, antes de comenzar la mesa redonda con otros jefes de Estado, incluido por primera vez el gobernante cubano Raúl Castro. Más temprano, durante la sesión plenaria de este foro, por tercer día consecutivo, grupos oficialistas cubanos sabotearon el evento, en donde, a pesar de los hechos, se redactaron las recomendaciones para los mandatarios. Durante los enfrentamientos, simpatizantes del gobierno cubano atacaron a integrantes cubanos y latinoamericanos de las mesas de trabajo. Amado Gil tiene el informe. Con la misma división que comenzó, terminó. ¡Vecuencia! 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 La delegación del gobierno cubano al Foro Paralelo sobre la Sociedad Civil de la Séptima Cumbre de las Américas no permitió el trabajo conjunto con los activistas de la Sociedad Civil Independiente Cubana acreditados en el evento. Hemos estado bajo el mismo techo, muy a pesar de ellos, porque están furiosos, crispados. Yo noto que los activistas de derechos humanos y también los representantes del movimiento Pro Democracia, de la oposición que existe al interior de Cuba, estamos muy tranquilos. La actitud de La Habana produjo molestia en delegados latinoamericanos que llegaron a Panamá en busca de diálogo entre las sociedades civiles. Nos ha dejado un malísimo sabor a todos los demás, del resto de la sociedad civil de América Latina, porque pensábamos que la representación cubana iba a aprovechar la oportunidad para establecer contactos, romper el aislamiento en el que han estado y vincularse con el resto del continente. Pero lo que ha sucedido es que han terminado antagonizando a todo mundo, ¿verdad? Nos han insultado, la verdad. No están acostumbrados al diálogo, no quieren diálogo, se abren unas mesas de trabajo y como quieren imponer en las mesas de trabajo una sola visión y no quieren aceptar ningún tipo de pensamiento diferente, esas mesas entonces no se pueden abrir según ellos. Valen más las griterías y el boicot y la imposición del miedo que el diálogo y el respeto de las personas. Porque desde México siempre los hemos admirado, es decir, son los primeros en educación, son los primeros en salud y los admiramos y los amamos, pero esto que acaba de suceder es desorden, indisciplina y por lo tanto no estamos de acuerdo. Creo que merecemos respeto todos los países de América y Latina que estamos presentes y también merecen respeto nuestros anfitriones panameños, que son los quienes lograron que por primera ocasión históricamente esté presente Cuba. La mesa de trabajo sobre gobernabilidad democrática se separó de la delegación cubana y emitieron un documento final en el que, entre otros aspectos, habla de la creación de una relatoría para la democracia. Lo positivo es que la Latinoamérica, la sociedad civil latinoamericana, se unió y rechazó estos actos de violencia y por eso hemos determinado que el mensaje va a ser este, que la democracia es respeto, la democracia es tolerancia. Uno no puede descalificar a otro porque piensa distinto, descalificarlo de imperialista o de fascista o de cualquier cosa. Así los recibieron a la salida del salón los delegados de la sociedad civil del gobierno cubano y venezolanos afines al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros no estamos siendo violentos, de hecho los primeros violentos fueron ellos. Nosotros simplemente estamos respondiendo con consignas, con canciones como los vemos aquí, pero lamentablemente la información está siendo transversada. No nos dieron por encima porque estaban las cámaras, pero nos dieron por debajo. En el caso mío constantemente me gritaban negro contra revolucionario, negro asesino, pero todo era con un matiz marcadamente racista, que es la esencia del gobierno cubano, o sea, la intolerancia. Por primera vez el gobierno cubano participa en una cumbre de las Américas con su sociedad civil. Así termina el encuentro del foro de la sociedad civil de esta cumbre de las Américas, enfrentadas la del gobierno y la democrática. Desde Ciudad Panamá, sede de la séptima cumbre de las Américas, Amado Gil Martín Noticias.